Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno, deciros que me estáis viendo con estos pelos de locos porque bueno, todavía no me he pillado. Vamos a ir a ver al cantante de Marco, no sé si sabréis quién es pero bueno, os traigo hoy un vlog, ya que, sí, gracias a un amigo de mi madre, no, bueno, sí, al novio de la amiga de mi madre vamos a entrar a la zona VIP gratis, ¿vale? Vamos a entrar al concierto por 10 euros, pero la zona VIP vale 50. Entonces yo entro a la zona VIP gratis en vez de pagar 50 euros. Así que os grabaré desde la zona VIP, sí, os grabaré desde la zona VIP ahí un poco, es que es de gratis tío, digamos, estaré al lado del cantante así que, chicos, espero que os guste así que nos vemos en el siguiente, bueno, no, en el siguiente vídeo no, ya, 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 bueno, os pondré como me peino, chicos, ya. Vamos. Ahora cuando me vaya a peinar, chicos, venimos otra vez. Un, dos, tres, un, dos, tres, ya. No, 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 ahora sí. ¿Por qué quiero que me quema? Que no me quema, hombre. Bueno, ahora me quema. Oh, sí, sí, me quema, me quema. Está mojado. Ya está que lo coja. Está mojado. Así empieza todo, chavales. Así va, chavales. Un poquito de todo, está, y eso. Like. Y espales, chavales. Una vez ya peinado, ahí, está bien, yo creo, ¿no? Yo creo que vamos bien. Yo no se lo caeré de aquí al concierto porque son las 8 y 18, así que hasta las 11 y media que cante, allí nos vemos, chavales. Yo hago así y donde lleguemos es donde lleguemos. Ahora, no, esto que espera. Si te veo, es un rey, soy el hombre más feliz. Y ven, 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 ven. Para que sigas aquí enamorando, sí. Solo por una mirada. Ven, 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 ven. La vida, 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 y se la llevó. La vida, 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 y se la llevó. Deja a andar. Niña inocente, me gusta tu boca, tus labios. Me pierde, te gusta la manera que tú tienes de querer. ¡Es que tú tienes de querer! escucha tu vida que por mi te mueres te lo pasas mal cuando no me tienes te cuentan un minuto que te quedan para ver eres así como te imaginé la mujer la he visto y yo por suerte te encontré doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo eres así como te imaginé la mujer de mis sueños por suerte te encontré doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo es bueno que llores si te encuentras triste intento animarte pa' ver si te ríes la mejor medicina pa' curar las cicatrices suelo mirar contigo en la luna como su luna tu hermosura no existirá la tierra belleza como la luna eres así como te imaginé la mujer de mis sueños por suerte te encontré doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo es así como te imaginé la mujer de mis sueños por suerte te encontré doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo eres así como te imaginé la mujer de mis sueños por suerte te encontré doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo usted de salud fuerte eh la mujer de mis sueños por suerte te encontré doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo otra vez eres así como te imaginé la mujer de mis sueños por suerte te encontré doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino y rezo cada día para que sigas conmigo eres así y rezo cada día para que sigas conmigo 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 y rezo cada día para que sigas conmigo